Caminante Me tocó Fogba de la Champions Me tocó Fogba de la Champions Me tocó Fogba de la Champions ¡Vamos! ¡Joder, Dios mío! ¡Joder, sí, pues puta! ¡Así, sí, perros! ¡Así, sí! ¡Así, sí! ¡Así, sí! ¡Y está más llevada! ¡Así, sí, papus! ¡Suscríbete al canal! ¡Así, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!